Me verán sonriente Entra en medio de la gente Pero por dentro yo no me siento bien Sé que no soy perfecto Y que tengo mis defectos Cuando cae la lluvia Me dan ganas de llorar Y encerrado en mi cuarto Buscando una salida A esta situación Y a esta depresión Me verán feliz Siempre sonriente Pero partido Y en mi Por dentro lloro Por fuera sonrío Siempre el mismo vacío Y aunque todo parece que está bien No lo está Y así suena Juan Cárdenas Y yo me descuidé No me valoré No me di el lugar que merecía Que tanto quería Que tanto valía Que mal me sentía Y me verán feliz Siempre sonriente Siempre sonriente Pero partido Y en mi Por dentro lloro Por fuera sonrío Siempre el mismo vacío Siempre el mismo vacío Y me verán feliz Y me verán feliz ¿Qué es lo que más te ha gustado? No me va a decir No me va a decir Que más te ha gustado